...más información y ya comenzamos a anticipar las actividades que se vienen porque la Asociación de Ciclistas Pehuajenses está trabajando ya en una nueva reunión de ciclismo en Pehuajó y de esto vamos a hablar con Sergio Lamana que está en línea Sergio, buen día, muchísimas gracias por atendernos ¿Qué tal? Muy buenos días a vos, Andrés, y muy buenos días a tu audiencia Sergio, bueno, contanos cómo se trabaja ya para lo que será casi de inmediato una nueva actividad aquí en la pista de Pehuajó Sí, ya tenemos prácticamente todo listo, se están ultimando los detalles como cobrar las últimas publicidades del sponsor comprando todas las cosas para la cantina así que bueno, ya estamos esperando que llegue el sábado que nos acompañe el tiempo y que llegue el sábado Bien, bueno, comienza ahora la actividad nocturna Sí, esa es la primera, o sea, última del año y primera nocturna y después, bueno, ya tenemos enero, febrero y marzo una por mes también de noche, o sea, de noche se empieza más o menos a las 18 horas para culminar dos o una de la mañana Bien Tampoco te podés defender mucho por el tema de la gente que viaja Claro ¿Se espera buena cantidad de participantes en estas fechas que ya están definidas? Sí, creemos que sí, porque nosotros la inscripción como se hace media hora antes de cada carrera pero sí, sí, por los comentarios, ya algunos llamados hubo que creemos que va a ser una buena jornada y aparte ayer estuve hablando con el presidente del Club Bragado que ellos tenían previsto la competencia para este fin de y la suspendieron así que pensamos que eso también nos va a venir muy bien porque algún ciclista de Bragado o de por ahí cerca que tenía pensado ir para Bragado bueno, lo vamos a tener acá Bien Sergio, ¿hay algún trabajo complementario que se haya hecho en el previo? Mirá, no, por ahora no solamente el mantenimiento que lo hace Quintiliano teniendo todo impecable, el césped y todo eso y bueno, cosas como mantenimiento teníamos pensado cambiar un portón, todo, pero nos dieron los tiempos porque nos tocó que justo el que nos iba a hacer las cosas tuvo unos problemitas y bueno pero no, 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 después el previo es el mantenimiento que hasta ahora está todo muy bien Hay actividad teniendo en cuenta que la pista se abre para los entrenamientos particulares invitando siempre a través de las redes sociales a la gente a acercarse ¿tienen actividad en la pista durante la semana? Sí, sí, muchísima actividad de día Martes, miércoles y jueves están encendiendo las luces a partir de las 21 hasta las 23 y te puedo asegurar que van mucha cantidad de gente ciclista y otra gente que va a practicar también porque es un lugar muy seguro para andar así que siempre entre 20, 30, 35 personas hay permanentemente o sea, ya esta noche a partir de las 21 se prenden, como todas las semanas así bueno, actividad hay por eso te digo que el predio se mantiene porque siempre alguna rotura pequeña siempre tenés que alguna luz, que alguna canilla, todas esas cositas que tenés que ir manteniéndolo también así que bueno, nos pone contentos porque se viene trabajando, creemos que viene así que a esperar las fechas y lo poco que haya que hacer lo vamos a ir haciendo carrera tras carrera Bien Sergio, el sábado, ¿a partir de qué hora comienza la actividad? 17 horas con las catedrías Master Day Damas después irían las infantiles las dos catedrías debutantes tanto mayores como menores de 38 años y después las Master C, Master Bay y por último la Elite que se va a estar alargando alrededor de 22, 30 más o menos para estar terminando la idea de terminar es entre las 12 y la 1 no más de ese tiempo bien no más de eso porque ya te digo hay gente que por ahí te viene de 200, 300 kilómetros entonces no puedes tener una persona hasta las 3 de la mañana en Pío Bajó para que regrese 6 de la mañana a su hogar Seguro Sergio, bueno, vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo en la semana antes del fin de semana retomaremos el contacto para recordarle a la comunidad que tiene la oportunidad de acompañarlos una vez más en una competencia en la pista local Sí, desde ya gracias a ustedes por estar difundiendo esto y bueno, le recordamos a la gente que siempre es con entrada gratuita habrá servicio de baños y cantina con precios muy accesibles como siempre lo hacemos así se acercan y bueno que se acerquen a pasar una linda jornada que creemos que si el tiempo está lindo va a ser muy lindo para pasar un día al aire libre Muchísimas gracias Sergio, como siempre No, gracias a ustedes y nos vemos antes del fin de Bien, muchísimas gracias que tengas buen día Igualmente a ustedes, hasta luego Sergio Lamana uno de los integrantes de la Asociación de Ciclistas Pehuajenses